novena por la visitación segundo día nos postramos reverentemente ante ti para significaros nuestro eterno reconocimiento por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción onipotente y sepiterno dios cuya grandeza no cabe en los cielos y ante cuya majestad tiemblan de pavor las postestades y se humillan los altos serafines que deberé yo hacer en vuestra divina presencia cuando no sólo soy un vil y asqueroso gusanillo de la tierra sino además un pecador abominable que tantas veces he provocado vuestra justicia con minos innumerables culpas y enormes delitos pero adiós y señor mío yo sé que la grandeza de vuestra bondad igual a la grandeza de vuestro ser y que si mis pecados piden venganza y castigo la sangre preciosísima de vuestro divino hijo clama perdón y misericordia para este miserable perdonadme pues oh padre eterno por la pasión y muerte de vuestro unigénito en quien tenéis todas vuestras complacencias miradle muriendo en una cruz por satisfacer los derechos de vuestra justicia atended a los sentimientos de su sagrado corazón que vos sólo comprendéis y en vista de una víctima tan inocente tan santa y tan pura soltad el azote con que merecí ser castigado y dadme los ósculos de vuestra paz que me restituya vuestra amistad y gracia en la cual deseo vivir y morir para ir a alabar eternamente vuestras misericordias en el cielo así os lo ruego por los méritos de mi redentor jesucristo que contigo y el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos amén oración para todos los días oh madre santísima de la luz virgen la más amable dulce tierna y benévola que ha salido de las manos del creador para consuelo amparo y bien de todos los mortales nosotros os alabamos bendecimos y tributamos el justo homenaje de las más rendidas gracias por la dignación que habéis tenido de regalar a esta ciudad vuestra soberana imagen bendita por esa vuestra misma mano que con tan blando afecto acarició al niño jesús en el pesebre y con tan dolorosa compasión tocó sus llagas cuando fue bajado de la cruz y puesto en vuestro regazo al mismo tiempo benignísima señora os agradecemos en la íntima del alma el que hayáis escogido para hacernos este rico presente el mismo día en que nuestra madre la santa iglesia celebra vuestra visitación a vuestra prima santa isabel en lo cual entendieron nuestros padres y hemos experimentado constantemente sus hijos que veníais a dispensarnos singulares favores como lo derramasteis a manos llenas en aquella ciudad de Judat con tan plausible motivo os consagramos este novenario en el cual queremos refrescar la memoria de vuestras liberalidades para perpetuo testimonio de ellas a las futuras generaciones e impetrar de vuestra bondad inagotable la gracia de que a la hora de nuestra muerte nos hagáis una visita para entregar nuestra alma en vuestras maternales manos así os lo suplicamos por el divino niño que tan graciosamente sostenéis en vuestro brazo izquierdo amén segundo día de la novena piadosísima Virgen María cuyas entrañas son tan compasivas para el miserable que me deseéis el nombre no sólo de misericordiosa sino aún de la misma misericordia cuáles serían los afectuosos sentimientos de vuestra alma purísima y las dulces emociones de vuestro corazón cuando vuestros divinos ojos divisaron de lejos la habitación de vuestra prima a donde os llevaban los impulsos del Espíritu Santo pues de la misma manera oh gran señora nosotros contemplamos hoy las amorosas ansias y maternal anhelo con que os acercaste a este humilde pueblo por medio de vuestra portentosa imagen que era la prenda segura de los insignes favores con que habéis resuelto beneficiarnos por tal motivo nos postramos reverentemente a vuestras plantas unidos con el coro de los arcángeles para significaros nuestro eterno reconocimiento y suplicaros que en nuestra última hora consoléis nuestra agonía con vuestra deseadísima presencia y entre tanto nos concedáis la gracia que ahora os pedimos amén se hace la petición y después se rezan tres Ave Marías en esta forma Dios te salve María Santísima poderosísima hija de Dios virgen purísima antes del parto Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh madre de la luz Virgen María ahuyentad de tu pueblo la herejía Dios te salve María Santísima dignísima madre de Dios hijo virgen purísima en el parto Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh madre de la luz Virgen María asistirme piadosa en mi agonía Dios te salve María Santísima Castísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh madre de la luz Virgen María que se salve por vos el alma mía oración final oh madre santísima de la luz y dulcísima madre nuestra el número de los favores gracias y dones que os debemos excede a cuanto puede retener nuestra memoria a cuanto se ha consignado en los anales de este pueblo a todo en fin cuanto me puede expresar nuestra torpe lengua y solo está escrito en vuestro amantísimo corazón y en el de vuestro divino hijo ojalá os hubiéramos correspondido cada una de vuestras finezas con el amor y gratitud que justamente habéis merecido pero ay para confusión nuestra confesamos que mil y mil veces olvidando vuestras bondades hemos perpetrado tantas culpas iniquidades y crímenes que a veces hemos obligado al dios justo a descargar sobre nosotros el castigo mas apenas hemos recibido el primer azote cuando vos enternecida por nuestro llanto os habéis interpuesto entre su majestad y nosotros y con vuestros maternales ruego habéis desarmado su brazo a madre santísima de la luz nunca nunca por piedad nos abandonéis porque a merced de quien se quedaría este obispado con quien nos quedaríamos nosotros con quien nuestras familias y nuestros hijos con quien todo este pueblo que tanto habéis amado no señora creemos que no tendréis corazón para abandonarnos porque una madre como vos no puede olvidarse de sus hijos aunque delincuentes alcanzarnos pues los sentimientos de una verdadera y eficaz penitencia de nuestros pecados enjugad como siempre nuestras lágrimas remediad nuestras necesidades proteged a las personas que celebran vuestro bendimiento a esta ciudad cubridnos a todos con vuestro manto para vivir siempre bajo vuestra protección y dignaos cortar vos misma con vuestras manos el hilo de nuestra vida para entregar en ellas nuestra alma a nuestro creador que vive y reina por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo